Natalia es muy polifacética y entre todas sus facetas, pues ella también es jurado. Yo soy del sur Peque, su colorada que ha tenido muchísimo éxito, pero además ella tiene un papel muy complicado, porque esto de decirle a un niño lo siento, pero hasta aquí ha llegado tu momento, ¿cómo te sientes diciéndole adiós a un niño Peque? Tiene que ser complicado, ¿no? Es complicado sobre todo porque tengo mucha empatía con ellos, porque yo he estado en el otro lado, porque sé los nervios que se pasan cuando un jurado te está valorando, cuando te dicen que no puedes ir adelante, cuando ves que se acaban tus sueños, pero yo les digo que esto es un juego, que aquí no acaban sus sueños, que tienen muchísimo arte y que tienen muchísima vida por delante. Es complicado, pero se lo tienen que tomar como un juego y además tienes que verlo porque los niños son divinos y que además siendo niños tienen toda la vida por delante para demostrar lo que más es. Eso es. En fin, se está desarrollando el concurso y hay muchas cosas todavía por delante muy interesantes. Muy interesantes. Este sábado, ¿no? Podemos ver. Todos los sábados en Canal Sur, ahí estamos. Muy bien. Oye, una cosa importante es que Natalia sabe de lo que habla porque ella empezó también muy pequeña y fíjate, está haciendo de todo, canta, baila, hace coreografías, hace entrevistas, está en la televisión, hace videoclip, lo del videoclip es que yo no sé si... Lo del videoclip vamos a dejarlo porque tú vas a bailar el videoclip, ¿eh? De Natalia. Oye, te tengo que enseñar un pasito de eso. Un pasito, enséñanos algo. Pero no nos hagas el ridículo, por favor. No, no, mira, hay un paso que bailas muy ahora, ¿lo enseña ahora? Un momentito, antes explícanos un poco tus 15 años de carrera que estás de celebración. Pues mira, he sacado este disco que es mi... Es un disco recopilatorio, que también está todo mi videoclip, es un disco con tres canciones nuevas y con esas canciones que me han acompañado durante estos 15 años, que se dice rápido, pero son 15 años que han pasado. Son muchos años. 15 años luchando. 15 años luchando. 15 años luchando. Y esto que hiciste el mundo de la música. Exacto, tú lo has dicho, un mundo muy complicado, de altibajos, y la verdad es que me está dando muchas alegrías, la gente me está apoyando muchísimo. Y bueno, y este single que es el que ves ahí el videoclip. ¿Pero esto lo has grabado tú en Sanlúcar o en la selva de Sanlúcar? No, mira, grabo todos los videos que vi en Sanlúcar, casi todo, y este lo he grabado en un sitio abandonado que vi en Madrid. Necesitaba un rollo tropical y vi... Eso es una cancha de tenis abandonada en un pueblo a las afuera de Madrid. Pero sí, parece Jane. Parece y... La mujer de Tarzán. Sí. ¿Dónde está Tarzán? Te va a salir la monachita por ahí. ¡Quieto! ¡Ey! 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 ¡Cuidado! Y la verdad es que le he puesto mucho cariño, mucho esfuerzo, ha costado muchísimo trabajo sacarlo, pero si quiere ver un poquito de mí, pues está en este disco que se llama Un poco de mí. Muy bien. Pues lo escucharemos, Natalia. Vamos a escuchar un poquito ahora, ¿no? Venga, vale. ¿Puedes aprender un paso? A nosotros nos encanta bailar. Todos los días bailamos. Me hace mucha gracia, pero... A ver. Tienes que mover brazos, cadera y culo y bajar. O sea, toda la vez. Venga, el público también. De pie, de pie. Vamos a hacer público. ¡Para arriba, para arriba! ¿A dónde que bajas, Natalia? Además, esto está muy bien, Natalia, porque el público se ha quedado y el equipo también con ganas de bailar. Así que... Venga, vámonos de la primera fila, para arriba, hombre. Dice... Venga, vamos, Sara. ...toca el cielo, toca el cielo. Cuando hice eso, pegas una palmada y cuando pegas la palmada, cierra las piernas también. Hacés... ¡Ping! ¿Vale? Vale. Una, dos y tres. ¡Ping! Y ahora, cuando estoy aquí, bajáis moviendo la cadera, el culo y toda la vez. Y los hombros, mira. ¡Pam! 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 ¡Qué culo! A ver, otra vez. Un, dos, tres y... Y tu boca siempre toca el cielo, toca el cielo. ¡Eh! ¡Olé! Muy bien. Pues qué público tenemos. Sí, señora. ¡Qué público! Oye, felicidades, ¿eh? Por la audiencia que tenéis. Gracias, corazón. Y a vosotros también. Natalia, señoras y señores, hoy con nosotros para enseñarnos y mostrarnos lo mejor de sí mismas, que es esto que vamos a ver a continuación. Un poco de mí. ¡Vamos! ¡El escenario de Natalia! ¡El escenario de Natalia! ¡Aquí está, Natalia! ¡Yeah! ¡Natalia! Consumidos al atardecer El tiempo no respira Siempre juezos Sin pensar por qué Juntamos nuestras vidas Decidimos ser un solo ser Probando cada esquina de la piel Beso a beso Y sin ceder Y tu boca siempre toca el cielo, toca el cielo Y tu cuerpo muere de deseo, de deseo Sabes que he perdido los modales Solo por amarte Y tu boca siempre toca el cielo, toca el cielo Oh, 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 oh Este juego nos unen los dos Sé que quieres lo mismo que yo Un poco de mí, un poco de ti Sin más condición Oh, 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 oh Sé que tienes la misma intención Y este juego nos crea adicción, tosco de ti y un poco de mí sin complicación Hay silencios que saben mentir, bajo la luna llena, sin permisos, nada que prohibir Rompamos las barreras, esto solo ha sido cosa de los dos, todo está escrito en nuestro corazón Te miras, me miras, te entrego mi vida, tu vida es la mía En tu boca siempre toca el hielo, toca el hielo En tu cuerpo muere de deseo, de deseo Sabes que he perdido los morales, solo por amarte En tu boca siempre toca el hielo, toca el hielo Este juego nos suena a los dos, sé que quieres lo mismo que yo Un poco de mí, un poco de ti sin escondición Sé que tienes la misma intención, y este juego nos crea adicción Un poco de ti, un poco de mí sin complicación Sí, chasolido, mami Gracias